Libra, ¿cómo están? Vamos a ver qué nos sigue diciendo el universo divino, pues estamos comenzando con una carta excelente, con una carta maravillosa que nos está hablando de la economía. Las puertas del dinero se te abren para esta quincena y te digo con anticipación que todo te va a venir en abundancia. En esta quincena te viene dinero, te vienen cosas del corazón, te vienen fiestas, te vienen relaciones sociales bastante maravillosas, te vienen muchas intuiciones, vas a andar muy sonriente, vas a andar socializando demasiado porque es algo que te está regalando el universo divino en este mes tan infinito del cambio, de los cambios de códigos que yo tanto les he venido platicando. Pues felicidades porque vamos a empezar una tirada bastante energética. Siempre te regalan esta carta, siempre te dan esta carta maravillosa del equilibrio, pero esta carta siempre te dice que hay contratos nuevos. Esta carta te dice que siempre hay esta maravillosa forma de que tú camines en contratos, en firmas, en trabajo, en socializar, en todo lo que tú realices. Pero esta carta se me hace maravillosa en tu signo porque siempre te la regalan. Fíjate, tú eres una balanza de un equilibrio perfecto y siempre te sale esta carta del equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque siempre Dios te está comunicando que le encantas como eres, por eso te hizo el signo de Libra, por eso te hizo, por ese equilibrio tan perfecto que Él te regaló, porque eres esa persona tan amable de los débiles que ayudas, proteges y cuidas, socializas con esa personalidad tan hermosa que tienes, pero siempre estás al pendiente de una relación que haya equilibrio, de un corazón que haya equilibrio. Realmente te felicito por ser quien eres y me encanta tu signo, me fascina. Ahora, fíjate nada más, primero te están dando la carta que yo estoy platicándote y en este momento te están entregando un equilibrio de perfección. Este equilibrio, esta carta es bastante fuerte porque es la culminación de todo el poder en este momento. En la mano izquierda está la llama de la pasión y de la acción. Tú, aunque ayudas a personas, te apasionas y siempre tú, la forma que tú tienes es de acción, de acción, de acción. En la mano derecha está una representación de un vórtice de agua con luz. Al tener este reflejo, hay un beneficio de mucha fuerza del universo, de mucha fuerza como tú eres, de mucha fuerza en la tierra, de mucha fuerza en todo lo que tú realizas. Aunada las dos y en conjunto te están dando el poder del yin y del yang. Están bastante fuerte porque hay una iluminación verdadera de la luz del universo divino, de la luz verdadera de Dios, de la luz verdadera del Espíritu Santo. Y este equilibrio no te lo brinda nadie más que Dios. Estás muy bien cobijado por esta energía maravillosa y al iniciar yo te dije abundancia, abundancia, abundancia en todo. Aquí te vuelven a dar abundancia, abundancia de luz, de dinero, de economía, de comida, de lo que tú quieras hacer. Empezamos la tirada abriendo una puerta con dinero para que tú das esos pasos y te viene todavía más abundancia en esta carta tan hermosa y tan fuerte, tan maravillosa porque te están regalando el cuerno de la abundancia en todas las generalidades que tú quieras. Mira, que te dije que ibas a andar muy bien con tu corazoncito, pues aquí te estás dando la oportunidad de tener una nueva conexión con alguien que te gusta. Esta nueva conexión es porque, pues vibras más o menos con esa persona y date la oportunidad de conocerse, date la oportunidad de caminar juntos, date esta oportunidad tan extraordinaria, pues toda la tirada va excelente. Y qué te dice este arcángel tan maravilloso con esas alas tan grandes, que te abraza, que te cobija, cuando andas exagerando las cosas, te dice, por favor, libra, paciencia. Paciencia, no me desequilibres esa balanza. Paciencia, porque aunque quieras correr y quieras tomar decisiones diferentes, no puedes ir más rápido que las manecillas de un reloj. No puedes ir más rápido que las decisiones de la luz del Espíritu Santo. No puedes ir más rápido más el equilibrio perfecto que tiene Dios contigo. Este arcángel maravilloso te está pidiendo paciencia. ¡Guau! Mira nomás. Estás tú en el centro, hermoso, preciosa, en el centro con esa luz maravillosa del universo de Dios, dándote toda la agua viva de su conocimiento, dándote toda esa agua viva, para que tú te bañes de esas maravillas vibracionales. Todas estas energías que solamente a ti te están regalando en esta quincena. Tú vibras en una vibración elevada, sumamente elevada, y eso me atrae demasiado. Eso es como para aplaudirte con tu tirada todo lo que te está regalando el universo divino en este momento. ¡Guau! Mira nomás, más balanzas, más balanzas. Pero esta balanza está en el cielo. Esta balanza está con los arcángeles, ángeles y arcángeles, para que tú tengas esa perfección. ¡Guau! ¿Qué más quieres? ¡Qué cosa tan maravillosa de tirada! Hasta yo estoy sorprendida. Me encanta sorprenderme con todas las tiradas que hago, cuando se abren mis dones y me están diciendo estas maravillas, y este consejo y este decir, este actuar para todos ustedes, me emociono. Y esto es una balanza, pero esa balanza extraordinaria de la protección de los ángeles del cielo. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Estoy feliz! ¡Ah, no! Esto sí no. Esto ya no me gustó. A ver, ¿qué está sucediendo en tu vida? Cuando una persona te quiere tener atada o te quiere tener atado, no es bueno, no es conveniente, porque todos los seres humanos somos de esa luz maravillosa, y ningún otro ser humano tiene derecho sobre de ti. Ningún otro ser humano tiene el derecho de encadenarte en ningún espacio, momento, vida, situación de tu vida. Cuando la gente te quiere atrapar, no te deja caminar, hay una contracción en tu cuerpo físico. Esta tirada se llama alerta, y con esta carta yo te digo, es verdad. Alerta a todos estos libras maravillosos, alerta. Porque tú quieres a veces ponerte esta máscara para decir que todo está bien, y es una mentirota del mundo. A veces tú quieres sonreír y decir, proyectar que todo está bien, y no es cierto. Hay que ser sinceros, hay que ser sinceras, no vamos a ponernos ninguna careta para darle gusto a nadie. El gusto te lo tienes que dar tú, tú como persona, tú espiritualmente, tú en ese equilibrio perfecto, tú en esa balanza que tú tienes. Cuando tu cuerpo se contrae, tu corazoncito se pone enfermo, y muchas veces para despertar, sobre todo en las mañanas, la mayoría de las personas toma café. Este es un sabor amargo, aunque lo endulces. Claro que hay otras comidas amargas. Pero cuando tú abusas del café, lastimas tu corazón físicamente hablando. Las personas, cuando están comiendo demasiado harinas, cuando están comiendo demasiado azúcares, lastiman su páncreas y crean una enfermedad de diabetes que los hace pensantes y de muy, pero muy mal humor. Las personas que exageran con la sal, aquí, ¿qué es lo que hacen? Están lastimando sus riñoncitos. ¿Por qué? Estos riñoncitos, cuando están lastimados, lastimas todos tus huesos de tu cuerpo, te entran miedos, te entran inseguridades, y muchas veces un odio y un rencor hacia las personas que te rodean. Y debes de estar muy alerta de no tener estos excesos para no contraer tu cuerpo y no darle ningún tipo de enfermedad. Cuando las personas toman demasiado ácido, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que provocan? Esta acidez lastima a tu hígado. El hígado tiene una bombita que tiene un reloj mágico que lo lastima siempre a las 3 de la mañana. Muchas veces tú al levantarte no sabes de esta información y te levantas con una presión pequeña o muy dolorosa en la costilla de tu lado derecho, abajito. Y entonces aquí que te está gritando tu hígado, estoy lastimado, tenemos excesos de emociones, tenemos excesos de coraje, tenemos excesos y tú le aumentas la acidez, entonces lastimas tu hígado. Las personas que toman demasiado picante, demasiado chile, lastiman a sus pulmones. Estos pulmoncitos empiezan a segregar una mucosidad, segregan mucho moco, segregan sinusitis, segregan una gripa. Hay personas que estornudan y estornudan y estornudan en las mañanas y conforme va caminando el día se les va retirando, pero son amantes de estar comiendo demasiado chile. Pues vamos a tener esta información tan importante, pequeñita como siempre les doy consejos pequeñitos, pero lo que más me interesa, que nadie tiene derecho de estas ataduras, de estos encadenamientos que tienen para ti. Debes de ser libre, debes de actuar y no quiero que contraigas tu estómago, no quiero que contraigas tu corazón, tu cuerpo, nada. Vamos a equilibrar como tú eres toda la alimentación por más triste que estés y beber muchísima agua pura para purificarnos totalmente. Pues vamos a continuar, mira, ves, no me equivoco nunca con las cosas que yo te estoy orientando. El arcángel Ariel dice, sí, sí, sigue, molesta, molesto de su estomaguito en la parte baja. ¿Dónde está esa creatividad si andas molesto de tu cuerpo físico? Tienes que girar y girar tu manita con la palma de la mano girando para que tú saques estas energías de molestia, se las entregues a los ángeles y caminen esas energías que te dañan. ¡Guau! Esto sí me gustó, me encantó, porque viene más abundancia. Esta carta dice abundancia y más y más y más y más porque te están proyectando esa abundancia. Entonces yo quiero que no te dejes encadenar, que no te dejes atrapar. Eres un ser totalmente libre, con libertad de pensamiento, de palabra y de acción. Pues vamos adelante a seguir con esta abundancia maravillosa que te está brindando Dios y te mandan a la comunicación. Al principio yo te dije que era una quincena de socializar, de estar contenta, de estar contento, enseñando una sonrisa maravillosa. Y verdaderamente aquí te mandan a esta comunicación. Comunícate, socializa para que tú emprendas tus negocios como tú quieres emprenderlos, que sigas caminando, abriendo puertas con ese equilibrio perfecto. Debes de ser muy agradable. Socializa con los hombres, con las mujeres para que tú estés en ese ambiente que te gusta verdaderamente continuar. Y te siguen diciendo el arcángel Chamuel que ahora andas pues también lastimado, lastimada de la base del estómago. Aquí tenemos el plexo, el plexo que es el que recibe todas las emociones, tanto buenas como malas. Y no quiero que contraigas tu cuerpo. Vamos a girar, a girar, a girar, sacar estas energías. Entrégaselos a los ángeles para que se lo lleven y que tú estés libre, totalmente libre, con toda la protección de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Prométeme que vas a hacer todos estos ejercicios. Prométeme que no te vas a dejar encadenar. Y quiero que nos sigamos escuchando porque me encanta ese equilibrio maravilloso que tú tienes. Si a algo te puedo ayudar, marca mi teléfono, signo de más, 521-333-150-1456. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas que tu quincena está ¡guau! de maravilla. ¿Verdad que si lo vamos a hacer? Pues nos vamos a escuchar en la próxima. Te quiero mucho y bye. ¡Gracias!